Hola, soy Mario, Doctor Calefón, y hoy te vamos a mostrar una restauración de cero. Creo que esta vez no lo habíamos hecho, siempre te lo muestro terminado. Este es un calefón Heineken llama azul, y bueno, como verás la calidad de lo que eran los calefones antes, lo que era serpentina, la cantidad de vueltas que tiene, eso tiene mucho que ver. Hoy las serpentinas tienen tres, dos, tres, cuatro vueltas, como mucho, y esta, fíjate la cantidad de vueltas que tiene, lo largo que es, el espesor de la chapa de la serpentina es impresionante. Bueno, los quemadores, como ni habrá, no hace mucha falta que te cuente lo que es esta cámara de agua, es puro bronce, el comando, bueno. Así que bueno, te lo quería mostrar, te voy a hacer todo el repaso, más o menos, de la restauración. Seguimos, te muestro, ya pulí todo el comando, pulimos la cámara de agua, bueno, a la cámara de agua, bueno, ya se le cambió el diafragma, se le cambió este plato, como, la verdad que no estaba mal, lo que sí estaba muy torcido el eje, no sé si se llega a ver, el eje está muy torcido. Y como son muy antiguos, los que se consiguen son tan torcidos como el que estaba, así que, pero bueno, ya lo pude solucionar, se le cambió el diafragma, ahora vamos a armarnos el comando, yo lo que hago es, bueno, como ves, se pulió todo. Consejo, si en algún momento haces algo así, esto se rubrica con grasa, perdón, grasa grafitada, no te zarpés con la grasa grafitada, ¿por qué? Porque después cuando el eje gira, el cono gira, se suele, si le ponen mucho, se suele tapar, este, se suele tapar los agujeros por donde pasa el gas. Entonces, es una lubricación, ¿tá? No te olvides que esto, por ahí no se rubrica hace 15 años, entonces no es como a ponerle, con una lubricación, no más se alcanza. Así que, bueno, nada, los quemadores ya se destaparon todos, se calibraron, ahora la realidad es que son estos los quemadores, ¿tá? Esto lo que vamos a hacer es desengrasarlos un poquito con nafta y se los voy a pintar, ¿tá? O sea, si te acordás al principio del video, todo el comando, la cámara de agua, todo venía pintada en gris, la realidad es que si estaba sano, hacía lo mismo que iba a hacer con eso, se desengrasaba y se pintaba como salió de fábrica, que queda bonito, pero honestamente estaba muy cascoteado, entonces hubo que pulirlo y si yo lo tengo que pulir, queda más lindo pulido, así que no lo voy a pintar, si vos ves el comando así pulido, es precioso, la cámara de agua es preciosa. Estos están sanos, así que se los va a desengrasar y se los va a pintar. Si esto hubiera estado sano, si no hubiera estado mordido, muy, muy, muy lastimadito, lo desengrasaba y lo pintaba, que es lo que suelo hacer. Cuando estás muy mal, bueno, si lo tengo que llevar a bronce, lo dejo en bronce que para mí siempre es más estético. La cama, bueno, la serpentina, ya le encontré la pérdida, no te voy a mostrar soldando porque me has visto soldando en un montón de videos y si no, busca videos que te vas a encontrar un montón. Así que bueno, voy a terminar de lubricar este, vamos a pintar los quemadores y ya me pongo a armar los quemadores. Verá, se desarmó íntegro y se va a armar íntegro, se van a repasar todos sus componentes para poder darle al cliente un año de garantía y es un calefón que debe tener 30 años y yo te puedo asegurar más, me dicen acá, es verdad, pero te puedo asegurar de que más allá de diafragma sale a la cancha otra vez para laburar otros 30 años. Así que bueno, lo armo ya y te lo muestro armado, ¿está? Te lo muestro funcionando también. Te muestro lo que hicimos, está todo presentado, porque estoy presentando la carcasa, la serpentina todavía está suelta y lo estoy armando, ¿está? Pero te quería mostrar cómo van quedando las cosas, esta es una cámara de agua hermosa, la verdad que para los que nos dedicamos a esto, mirálo, ponelo de acá, el tamaño de lo que es esa cámara de agua, toda bronce, la realidad que creo que antes de entregarlo lo voy a pesar el calefón, este calefón pesa un montón, es una guasada, es lo que hablábamos antes, la chapa parece la chapa de un Ford Falcon. Bueno, a ver, un par de comentarios sobre esta cámara de agua, lo que suele pasar con estos, desde toda la vida, lo que te conté con los Orbeez, también pasaba con estos, ¿está? Cuando este prensa empieza a perder agua, generalmente, ¿qué hace? Traslada la gota de agua del eje de agua al eje del gas, ¿está? Y eso hace que se oxida adentro y se ponga lento el corte y todas esas cuestiones que ya hemos conversado. Esto, como verás, lo que hace es eso. Cuando yo lo acciono, es lo mismo que vos abrías la canilla, este perno, el chiquito que es el de agua, empuja el de gas y abre el paso al quemador. Eso para que entiendas y no conoces el funcionamiento como es. Entonces, te vuelvo a repetir, cuando esta cámara de agua tiene pérdida, pasa al eje de gas y el eje de gas lo lleva a toda esta parte donde tenés el cierre cólico, donde tenés el resorte que lo hace volver, entonces se vuelve lento, el calefón queda recalentando, ¿está? Después que otra cosa le hicimos, el piloto, bueno, la verdad es que yo no me di cuenta cuando el cliente lo trajo, el piloto tenía hecho toda una cosa, el inyector estaba reagrandado, agigantado, y se nota que se le zafó la tuerca, la habían soldado por parte, porque después le pusieron parsec arriba, epoxilina, una gonda así, y bueno, estaba todo soldado y perdía gas por todos lados. Le lubricamos, obviamente, acá lleva dos conos, este es el del piloto, este es el del quemador, se limpiaron y se lubricaron, se cambió, obviamente, el diafragma, ¿qué más te puedo contar? La serpentina se reparó, esta me costó muchísimo, hace mucho que una serpentina no me daba el trabajo que me dio, y tampoco me quedó con la prolijidad que suelo entregar la serpentina, ¿por qué? Porque el espesor de la serpentina es espectacular, hoy no encontrarse una serpentina así, bajo, ni bajo el orden de un juez. Así que bueno, lo voy a seguir armando, ahora, como verás también, bueno, destapamos todos los quemadores, se le hizo la reparación también, la calibración, así que bueno, ahora lo vamos a ir armando, lo voy a armar y te lo voy a mostrar directamente, ya calculo que funcionando, y bueno, para que veas el estado en el que va a quedar, el estado que vino, que lo viste, el estado que va a quedar, y la tapa también está impecable, este calefón, yo no sabía que llama azul era de Heineken, es un Heineken llama azul, o sea, eso dice la tapa, la cámara de agua dice el nombre de Heineken, ¿está? Entonces, la verdad que es una cosa muy bonita de ver, por eso no quería perder una oportunidad de mostrártelo, tanto como vino, como se va a ir este calefón de acá, terminado, y bueno, viéndolo funcionar, hay una realidad, estos calefones no tienen válvula de seguridad, no tienen senso de monóxido, no tienen un montón de cosas, que obviamente no es un encendido ionizado, eso está claro, pero te vuelvo a repetir, yo creo que realmente, debe pesar lo que pesan tres calefones nuevos, ¿está? Elegí las marcas que quieras, los pones uno arriba del otro, uno arriba del otro, y yo creo que este calefón armado, pesa más que esos tres, acá tenés, no tenés una pieza plástica, los quemadores, esos son espectaculares, ahora lo vas a ver andando, son espectaculares, la temperatura que logras es espectacular, así que bueno, lo que sí, obviamente, al no tener los dispositivos de seguridad, no pasa una inspección de metrogases, eso es una realidad, pero se le puede adaptar una válvula, una válvula EITAR, que es una válvula que se le pone, fuera del calefón, que hace que tenga válvula de seguridad, pero bueno, vuelvo a repetirte, estos calefones, hice este video, porque te lo quería mostrar, estos calefones ya no hay más, y que los tiene, a veces que la señal dice, el calefone está viejo, feo, que se yo, esto es un fierro, esto es para, no sé, para mecánico ver un de soto, un Ford A, un Ford T, bueno, para nosotros ver esto, se me cae la baba, así que bueno, te lo quería mostrar, ahora te lo muestro terminado, bueno, ahí ya lo tengo terminado, ya lo estuvimos testeando, pero bueno, quería que lo veas, ahora le vamos a hacer un paneo, para que veas como quedó todo, esto hay que sacarlo, porque va a la carcasa, y después va, por afuera de la carcasa, que después que te muestre todo esto, te vamos a sacar alguna foto, o vamos a poner la carcasa, y filmarlo para que lo veas, porque la realidad, es que más allá de que había que hacerle, un buen service, por la cantidad de años que tiene, estaba muy entero, y la carcasa está igual, y no quiero que te lo pierdas, aceso a lo último, miralo, pero bueno, ahora lo prendemos, o sea, como verás, es lo que yo te digo, estos calefones, para mí es una cosa hermosa de ver, me babié cuando lo vi, me babié ahora al terminarlo, como se debe babiar un mecánico, cuando veo un Ford T, o una cosa así, ¿está? La verdad que quedó muy bueno, el calefón, tiene una calidad de material, que hoy en día, evidentemente no es posible, por tema costos, el diseño, todo, para lo que era la época, tiene hasta su sistema de seguridad, de que vos no podías abrir el quemador, si no abrías primero el piloto, ¿está? Así que bueno, vamos a abrir el piloto, ¿está? Ahí para que lo veas, ahí habilitamos el quemador, y bueno, la realidad es que el calefón, calienta una barbaridad, no tengo ahora el termómetro, como siempre para mostrarte, porque creo que lo llevo a NASA, para algún service, pero como te darás cuenta, la llama bien azul, al tener la cantidad de revueltas que tiene, la temperatura que logra, es un infierno lo que calienta, hoy un calefón de la hora, no lográs que caliente, lo que calienta este, sin, este calienta, hasta más, de lo que calienta uno de los que vienen nuevos, sin, sin, sin trabajar casi, como verás, el calefón no cruja, a veces están como exigidos, porque, el instalador, nosotros mismos a veces tenemos, porque el cliente necesita que caliente más, y los calefones crujen, hacen ruido, el calefón está re, tranqui, de hecho, se le podría dar un poquito de registro de aire, a los quemadores, para que tenga más potencia, pero realmente no hace falta, porque logra una temperatura espectacular, con la copa, bien azul, este, trabajando, re tranquilo, re piola, bueno, ahí lo tenés terminado, quería que lo veas, que lo voy a decir por décima novena vez, necesitaba que lo veas, no sé si vas a ver la belleza que yo veo en esto, esto era de fabricación nacional, lo hacía Guillermo Heineken, después creo que sacó sus calefones como Heineken, pero esto era llama azul, la belleza que yo le encuentro, es una cosa, no hay nada, no hay nada más así, esto es, más dura que la chapa de un Ford Falcon, y bueno, nada, quería que lo veas, yo soy doctor calefón, somos gasistas matriculados, te recuerdo que tenemos una casa de sanitarios, sanitarios avilés en el barrio de colegiales, nos dedicamos a la venta, reparación de serpentinas, botoneras, tenemos calefones nuevos, marca perpetua para ofrecerte, automáticos, convencionales, reparamos serpentinas, te las vendemos nuevas y usadas, recondicionadas, bueno, botoneras, todo lo que vos ya sabés, así que cualquier cosita, cualquier duda, nos mandas un WhatsApp, para los servicios, llamas directamente al local, así que espero que te haya gustado el video, este es diferente a los demás, así que bueno, somos arroba doctor calefón, seguinos en Instagram, así que cualquier cosa, hasta la próxima, hasta luego.